No de nada, la doctora de pronto se le ofrece que yo le acuerde de Claudita Pues lo de Méndez y la doctora Alejandra ¿Y qué pasó con Méndez y la doctora Alejandra? Pues que anoche se acostaron Hola mi gente, espero se encuentren muy bien, saludos y bendiciones para todos En este video les traigo un nuevo avance de hasta que la plata no se pare, nueva versión En el próximo capítulo veremos que Habla con sus compañeras de Rafael y Alejandra ¿Y dice si han visto la mirada que se ponen? Después la general la dice A ver compañeras, definamos algo Después Claudia responde A lo mejor tuvieron sexo La doctora Alejandra cuando está conversando con Méndez le dice No me acuerdo de nada Después Méndez se le siente al frente de ella y le dice ¿Se le ofrece que yo le acuerde? Chávez le pregunta a Luciano ¿Se vio con la mamacita esa? Luciano le responde que no Pero esta noche me veo con ella Chávez le dice ¿Por qué no la lleva a la hacienda? Ese si es un lugar discreto Claudia Por otro lado Jaime habla con la señora Leonor Y le dice Milena está mal Va perdiendo casi todas las materias La señora Leonor muy sorprendida pregunta ¿Cómo así? Lorenzo habla con el guardia y le dice Tito espero que no pase reporte a la junta porque después me suspende en vano Tito le responde No hace falta Todo está grabado Saluda a la cámara Luciano visita a Claudita y Claudia le dice ¿Cómo está? Luciano le responde Un poco con el corazón partido Es así que Claudia le dice Después de lo que le pasó antes No estuviera ahí parado Luciano le responde ¿A qué se refiere Claudita? Pues Claudia le responde Pues lo de Méndez y la doctora Alejandra Después Luciano pregunta ¿Y qué pasó con Méndez y la doctora Alejandra? Claudia le dice Pues que anoche se acostaron Bueno mi gente Esto ha sido todo el video Espero les haya gustado Si les gustó Dejen su like Compartan No olviden de suscribirse a mi canal Y nos vemos en el siguiente video Hasta la próxima ¡Gracias40 Bundy! ¡Gracias a vuestro hacking! No olviden de suscribirse a mi canal